Los objetivos iniciales eran establecer una metodología para análisis de nuestros procesos internos y externos y crear un diálogo colaborativo entre todos los colaboradores. La verdad es que yo, una vez terminado el curso, estoy muy contento. Contento por mi experiencia personal con el plan del Héroe, que me va a ayudar mucho a poder desarrollar mi trabajo, pero también por la actitud y por el desarrollo que va a tener en los colaboradores. Primero, que he visto gente o compañeros de otras áreas que no están directamente relacionados con estos temas en su día a día aportando cosas valiosísimas y como método, sí que he visto que encaja a todas las piezas. A partir de ahora es seguir trabajando sobre el plan del Héroe para hacerlo más dinámico y más interiorizado en nuestra manera de trabajar y luego ya empezar a aplicarlo en situaciones concretas para desarrollar planes de acción que sean con foco, foco, foco diferentes y sobre todo memorables, que es lo que nos tiene que dar la ventaja competitiva. Que además hemos reído cantidad, lo hemos pasado muy bien y creo que incluso cuando el grupo ya es un grupo consolidado con años de relación en la mayoría de los casos, esto ha sido un paso más en el conocimiento interpersonal y en la relación entre los otros y eso no es algo trivial. ¡Gracias!